Bienvenidos a la Clínica La Font Ángela es una señora muy hermosa a la cual realizamos una frontoplastia lateral con estiramiento del tercio medio facial para corregir unas líneas de expresión que se le marcaban en el pómulo también hicimos la lefaloplastia inferior para las bolsas parterrales ella lleva 7 meses de operada y realmente se encuentra muy hermosa cuéntanos como te has visto en estos días bueno pues yo estoy plenamente feliz con estos retoques que me hizo aquí el doctor Pedroza me siento, eso me ha motivado, estoy mucho más contenta que antes digamos que antes estuviera mal de ánimo pero me siento mucho mejor me veo al espejo y me siento mucho más contenta conmigo misma me siento más joven, eso es muy importante y bueno a medida que pasan los años las facciones nos van endureciendo entonces lo que sentí fue que me definaron mis facciones y eso me hace ver y sentir mucho mejor estoy totalmente feliz bueno pues nos alegra muchísimo de ser hermosa y tan contenta La FOT, la institución más prestigiosa e integral de cirugía plástica y estética de Latinoamérica